Lindas montañas te vieron nacer, el Iguimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda sinruenda de bella mujer, ojos muy negros de hondo vial, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tu llegaste a mi vida que fue, solo sombra sin tu querer, ay collita de tu ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir, entre todas la reina eres tu, ay collita de mi amor, pasellita linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor, tu me haces reír, me haces llorar, cuando no estas junto a mi. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor, tu me haces reír, me haces llorar, cuando no estas junto a mi. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor, tu me haces reír, 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 me haces reír. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor, tu me haces reír, me haces reír, me haces reír, me haces reír. Lindas montañas te vieron nacer, el ihmari tu cura me siguió, y la cantunta su alma te dio, Collita tenías que ser, linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar Collita tenías que ser, tu llegaste a mi vida que fue, solo sobra sin tu querer Ay collita de ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir, entre todas la reina eres tu Ay collita de mi amor, la señita linda mujer, que llegaste a mi corazón No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tu me haces reír, me haces llorar, cuando estás junto a mi No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor Tu me haces reír, me haces llorar, cuando estás junto a mi No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor